Bueno, la palabra de esos dirigentes no tiene valor alguno en el movimiento socialismo. Está acostumbrado, lastimosamente el gobierno de Lucho Arce, tener igual que en su gestión, como los autos chutos. Estos dirigentes son chutos, no tienen papeles, no tienen legalidad, no tienen algo legítimo en el movimiento socialismo. Por lo tanto, lo que vayan a decir ella no importa, no sirve internamente en el MAS. Nosotros ya nos estamos preparando. El día de mañana vamos a tener un ampliado de distritos y organizaciones donde vamos a sacar una resolución y una propuesta hacia el Congreso de la UCAI. Por lo tanto, nosotros nos estamos alistando, vamos a participar todos los militantes y simpatizantes, los leales al proceso de cambio del movimiento socialismo. Vamos a estar en el Congreso Nacional. Es decir, de que Evo Morales no asistirá a esta reunión del Pacto de Unidad. No porque, vuelvo a decir, estos dirigentes son chutos, no tienen legalidad, no tienen papeles, vuelvo a decir, no son orgánicos. Entonces, lastimosamente, esos dirigentes que los han creado el gobierno de Lucho Arce, simplemente es para intentar dividir al movimiento socialismo. Y no lo van a conseguir. Gracias. 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 Gracias.